Bueno, me da mucho gusto saludarlos, obviamente me da más gusto hacerlo después del juego de anoche, pero principalmente para anunciar que Omar decidió retirarse esta temporada. Ah, ¿verdad? Se quedaron de a cuatro, ¿no? Ah, que Jorge Vergara tan bromista. Así empezó la conferencia de prensa el mandamás del equipo Guadalajara que anunciaba la renovación del contrato por dos años más del máximo goleador en historia de las Chivas, por lo que Omar Bravo se retirará con el rebaño sagrado del juego que lo apasiona y con el que espera seguir buscando cumplir sus sueños como futbolista. No tienes sueños siempre, es la única manera de poder aterrizar las cosas, ¿no? Soñando. Ojalá, en lo ideal, y es mi deseo, sería poder levantar un título de campeón, pero entiendo cuáles son, qué es lo que lleva ese proceso y cómo hay que ir paso a paso, ¿no? Sobre todo en el tema que tenemos como una asignatura pendiente, que es el tema del porcentaje. Pero más allá de eso, un equipo como Guadalajara es siempre el título y, bueno, el compromiso siempre lo he tenido con este equipo. Ahora se alarga un poco más y tengo bien claro cuáles son los objetivos del grupo, ¿no?, de cara a la siguiente temporada y me voy a involucrar como lo he hecho en anteriores ocasiones, ¿no?, al máximo. Voy a darle hasta el límite de mis posibilidades, ¿no?, me siento bien físicamente, que mentalmente estoy muy bien, siempre he confiado en mi capacidad y en la de mi equipo y voy a darle viviendo el presente, ¿no? Y ya fuera de broma, ¿qué dijeron Jorge Vergara y el timonel de los rojiblancos Matías Almeida? Nos da mucho gusto que Omar no solamente haya aceptado, sino que sea el proyecto que esté en Chivas hasta que termine su carrera. Por lo pronto el contrato está firmado para dos años y en dos años ya veremos cómo se siente y por supuesto en Chivas estamos abiertos a que siga como jugador. Sin embargo, también tenemos proyectos para él dentro de Chivas una vez terminado su carrera. Le agradezco a Jorge y a su directiva por concederme el primer refuerzo. En la vida y en el deporte nadie regala nada, simplemente todo lo que llega es por propio merecimiento, así que te felicito, estoy contento que sigas y agradecerle a Jorge por esta posibilidad de seguir teniendo a nuestro goleador. Es así como Omar, Bravo y las Chivas tendrán dos años más de ilusiones y sueños que cumplir, esperando ya en serio alcanzar, estar de nuevo en una liguilla y conquistar un título más para el Club Guadalajara.